¡Sufrimiento! ¡Te hago sufrir! ¡Sos un hijo de puta! ¡Estás en cuanto rapera! ¡Te digo que te buscan por la ruta! ¡Sos un hijo de puta! ¡Te digo mi hermano que siempre viene! ¡No! ¡Alguien no se detiene! ¡Te digo mi hermano! ¡Sabe que te mato! ¡Te digo mi hermano! ¡Sabe que en eso vengo! ¡Te digo que no veo sufrimiento! ¡Sabe que en eso vengo! ¡No veo sufrimiento en tu cara! ¡Tiempo! ¡Bo! 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 ¡Pero me doy cuenta que tus rimas sí que son malas! ¡Ey! ¡Entendé lo que ando viajando! ¡Nuro pisando! ¡Nunca parando! ¡Vos decís que... ...que el lente me queda como gato! ¡Sí! ¡Porque vos cuando estaba con tu nubia yo me la... ...ataba robando! ¡Ay qué sé yo! ¡Se me va! ¡Entendé lo que viene así! ¡Vos sos una sobra! ¡No andas entre sombras! ¡Ey! ¡Entendé lo que viene así! ¡Y tengo el día! ¡La poesía! ¡Me acuerdo cuando te la comía! ¡Sanmulia! ¡Ey! 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 ¡Es una canta! ¡Mamá si en la cara! ¡Más parás mi verga! ¡Pente el jote más para la mierda! ¡Y no lo entenderás! ¡Ey! ¡Un porrito carelo se fumará! ¡Y me acuerdo en el curso se dormirá! ¡Me acuerdo desde hace tiempo! ¡Era aquí suerte! ¡Voy! 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 Eee Vicent tiraste un beat Me acompañan que otro? Ok, ya va Nada, nada, nada Tienes que tenerlo Una mochila No se ve tu cara 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 No se ve tu talento Se va, aprieta la cadena y se va por el inodoro Vos no llegas ni al oro Y yo cuando rapeo me joro Y vos de atrás como buchita haciéndome el coro En cada rap que largo Es amargo y piñas en tu cara Bajo dientes nadie la rompo porque descargo Más de rima Entende lo que viene vos nunca te subiste a la tarima Ey vos sos siren Y cuando rapeas jaja me cago de risa Y pido aire Entende lo que es malísimo Por que me incontentismo Ay se me va porque no es lo mismo Solamente una patada A, 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 a Con tu vida Mucho hijo de puta vengo y te lo digo La motzteas como ahora te digo quedas inhibido El sufrimiento va ser tu catastrofe Me parece que conmigo perdiste toda la fe Sabes que cuando rapeo te digo que paso Te digo mi hermano que rima siempre intercans Sabes que saco todo mi flow, te digo mi hermano Sabes que hoy queda desbaratado Sabes que mi rap no es barato Te digo, te mato mi hermano Me parece que cuando yo rimo Te digo, te causo la catastrofe Me parece que perdes la fe Sabes que en esto vengo y veo tu sufrimiento Me parece que vengo y te intercepto Me parece que yo creo todas las rimas Te bajo la autoestima, mi hermano Te bajo de la tarima Sabes que cuando rimo, te digo que esto es letal Me parece que la mocheaste otra vez más Me parece que hoy te regalaron la réplica Me parece que mi rap siempre restica Pero la verdad que en esto vengo y no me explico Como un moncho como vos pude estar hoy compitiendo Sabes que cuando rimo, te digo mi hermano Sabes que sigo al compás de la base A mi no me importa, yo no hago las paces Te miro a la cara y sos una rata Sos una rata, me parece que sos un topo Sales de la madriguera, pero no rapea Sabes que tengo el estilo Siempre me dicen Vos decís que soy un topo y vos con estos dientes un caballo Entendemos que hablas de catástrofe Pero te castra a tu novia y perdés la fe Entendemos que vengo a representar Santa Fe Tengo el don, la pasión y la voluntación ¿Qué quiere que te diga? Vos decís que me subo a la tarima y pierdo Y la mocheo Y vos subís a la tarima y te caes en el primer escalón Ey, solamente vienes con la fluidez Me doy cuenta que sos una estupidez Mentalmente vos no servís Tu mental, tu materia gris Se va pa'l fin Solamente yo tengo más inteligencia que un delfín Y vos entendés lo que no vienes Jurado en 3, 2, 1 Pasadores Representando